Atención Riquelme dijo que tendríamos novedades. Confiamos en ti, dijo el hincha de Boca. Últimas noticias de la Boca. Dijo Riquelme, han llegado refuerzos para el próximo mediodía. Pero vamos, si quieres conocer las novedades, quédate conmigo hasta el final del vídeo, ya sabes que las actualizaciones están aquí sin demora. Y si no quieres perderte ninguna novedad del equipo, entonces suscríbete al canal, para estar al tanto de todo y vamos a las novedades. Boca pone una bomba. El exjugador del Real Madrid que estaría probando a Riquelme. De cara al mercado de fichajes de junio, Juan Román Riquelme podría optar por un exjugador del Real Madrid para reforzar la plantilla de Boca. Boca pone una bomba. El ex del Real Madrid que estaría intentando a Riquelme. De cara al mercado de campo de junio, Juan Román Riquelme podría acudir a un ex del Real Madrid para reforzar la plantilla de Boca. Mientras Boca sigue caminando por la liga profesional, Juan Román Riquelme ya trabaja en los posibles puntos de reabastecimiento de junio a junio, y uno de los jugadores seleccionados podría tener pasado en el Real Madrid. Entonces, antes de terminar con las noticias de la bomba, deje su comentario porque para nosotros es muy importante. Y dale a me gusta gracias. Finalización a raíz de los últimos partidos del Sinais, Riquelme está muy descontento con el nivel que muestran algunos jugadores. Por ello, buscaría reforzar varias posiciones en el campo con jugadores experimentados. En esa línea, UOL Sport informó que Isco Alarcón, que fue cedido por el Sevilla, está buscando club y su futuro podría estar en Sudamérica. De ahí surge la posibilidad de llegar a Boca, aunque su incorporación no será fácil. Cabe recordar que Isco estuvo cerca de incorporarse a la Unión Berlín, pero al final las negociaciones no se concretaron. Por tanto, su fichaje será el deseo de varios clubes, ya que llega gratis y puede aportar mucha jerarquía a cualquier centro del campo. Juan Román Riquelme lo convencerá de jugar en Boca. Estamos juntos por ti Boca.